¿Y Sebastián y Roxana ya están acá para conversar con nosotros? ¿Ese quién? ¿Ese quién es Sebastián? No, Sebastián, es muy común que me digan Sebastián. ¿Por qué? Porque tiene cara de Sebastián. No tengo cara de Sebastián. Bueno, pero vamos a aceptar tu nombre real, que por algo te lo pusieron también. Me lo puso mi madre, Luisa. Es un honor que estén acá acompañándonos, porque además nos llama la atención cómo está creciendo este género también en el Río de la Plata, el género de las películas de terror. ¿Cómo es el proceso y cómo es que surge esta idea y de mezclar Uruguay y Argentina? Y bueno, Luisa, gracias por venir, primero que nada. Por favor, gracias por la invitación. Por supuesto. Un placer también verte ahí tan conectado, con una pulsión de vida tan grande, tirando tan linda energía. Muchas gracias. Por favor. Becatora Rivera. Sí, bueno, acá. Pero, por supuesto, esto se transformó como... Es una... Sí, como en una militancia. La verdad es que la gente fue yendo a recomendar... Primero que todo... ¿De cuándo es? La película se hizo hace un año y tuvo un recorrido muy interesante. Desde empezar empezó en los festivales. Uno que nunca había ganado una película de esta zona, ¿no? Hace 56 años que tiene este festival y nunca ganó una película latinoamericana. Latinoamericana. Entonces, por empezar, eso. Es un triunfo para el cine latinoamericano que, digo, corre las banderas de... Argentina, sí, es uruguaya, ¿no? Es el cine latinoamericano que gana un premio que casi siempre se lo llevó los países asiáticos, que son muy... con presupuestos enormes. Entonces, eso ya marca algo muy importante para esta peli y para el cine latinoamericano de terror. Y después hace su estreno en Estados Unidos en 800 salas, que eso es muy importante porque... Es un número enorme. Enorme. Es mucho. Y además, que es muy hermoso eso también, que no fue doblada la película ni nada. O sea, realmente los americanos... Ven lo que se hizo. Se fueron al cine, leyeron en subtítulos. Porque siempre nos toca a nosotros que es leer los subtítulos. Finalmente lo tuvieron que hacer ellos. Totalmente. Una venganza. Y ese recorrido ya hizo que sea, bueno, muy hermoso para nuestro cine. Y después, bueno, estrenamos nosotros en Argentina. Y bueno, llevamos ya 10 semanas en las salas. Sigue en las salas, marcando un récord histórico en el cine de terror argentino, que son 270 mil espectadores. Es una locura. En Semana 10, ¿no? Y lo más hermoso es que hoy estrenamos, además en mi país, en Uruguay. Qué lindo. Entrenamos en casi todas las mejores salas. Sí, sí, en las mejores salas. Un aire acondicionado que está divino para ir en verano. Sí, sí, sí. Es un planazo. Qué lindo. Pero qué locura como productora también, lo pienso. Cuando se proyectan este tipo de proyectos, valga la redundancia, de repente uno piensa como películas de terror, cine de terror, un nicho que es como más chiquito, ¿no? Sí. No todo el mundo va a ver estas películas, no todo el mundo se anima, no todo el mundo gusta de... Pero, ¿sabés qué? Pasa algo muy curioso. Además del fenómeno que es que cada vez más gente está acercándose a ver cine de género. En esta película, concretamente, hay algo que invita a que más gente vaya. No solo la gente que... Que le gusta el terror. Que, por cierto, es un fandom muy, muy grande acá en Argentina y en cualquier parte del mundo. Que es una película universal. ¿Por qué? Su estructura es una estructura dramática de tragedia, ¿no? Es una tragedia. No obstante, uno piensa, decís, no, ya para trágico está el mundo. Ya tengo la vida. Pero hay algo ahí que rescata la esencia también humana de querer perseverar, de querer, digamos, salir adelante, ¿no? No obstante, esta película, como toda estructura dramática trágica, muestra un designio. Y el personaje de Pedro, que es el personaje mío, intenta con todas sus fuerzas tratar de que su familia esté a salvo. Y, bueno, las peripecias que tiene que atravesar son enormes, son tremendas. Claro, pero puede pasar en cualquier lado eso. Claro. Puede pasar en cualquier lado. No está ambientada en una zona específica. Sí, está ambientada en el campo. Sí, claro. En el campo. Es una película que está ambientada, es rural, pero hay algo que el uruguayo rápidamente va a poder situarse. Perdón, María, porque están pasando imágenes y yo vi las imágenes y dije, no, las voy a mirar. Bueno, yo no hablaste, yo no hablaste de eso también. El uruguayo rápidamente va a poder reconocer, digamos, geográficamente, se va a poder situar en el campo, le va, le va, esto está situado en La Pampa, pero digo, Uruguay tiene mucho campo. Muy parecido. Muy parecido. Además, yo creo que tiene, sin desmerecer nada, ni el género, ni nada. Pero ya es una película argentina o uruguaya y da gusto ir a verla por más que sea de género que sea, porque a mí me ha pasado, también en Uruguay han hecho película de terror, que las he ido a ver, no porque me gusta el terror, porque me gusta ver el cine nuestro. Pero tú ya, yo coincido, porque también es una patriada ir a apoyar el cine nacional. En este caso, teniendo en cuenta también lo que dijo Roxana, que es bisagra, teniendo en cuenta los premios que recibió para el cine latinoamericano, es muy importante. Hablando concretamente, porque esto apoya e incentiva a realizadores, directores, productores, a que arriesguen, a que la industria crezca y crezca el laburo. Y este premio que ganaron, que es tan simbólico y tan importante, ¿qué puerta le abre a esta película? Le abre básicamente al cine latinoamericano, primero que todo, porque el premio de Sitges es como el Oscar para el cine de género y fantástico, no solamente terror, sino fantástico. Entonces, que una película latinoamericana, que siempre ganan los asiáticos, los europeos, se ponga en ese podio, ya abre que los ojos del mundo estén mirando el cine latinoamericano. Eso es muy importante. Y después también, en particular para esta película, por supuesto que también le abrió, nosotros estamos estrenando hoy en Uruguay, pero estamos al mismo tiempo, en este mismo once que es hoy, estamos estrenando en más de 500 salas en México, en Colombia, en Brasil, que el primero de febrero va a Brasil muy fuertemente, en Japón, en España se estrena la semana que viene, en Francia. Y además, hay algo muy lindo que es, no es una película que se va a ir a una plataforma, sino que seguimos con la vieja usanza de que se estrene, primero que todo, en cines. Dejame imaginar que van a ganar millones y millones y millones con todas esas funciones con todo el mundo. Dejame imaginar, dejame imaginar, dejame imaginar que va a venir plata de cada uno de esos países. La verdad, para como está Argentina, sería fantástico. Por eso te digo, mucha verdad. También fue una película que se llama Cuando acecha la maldad en un momento de elecciones, que estaba acechando la maldad. Nos convertimos en memes al instante. Millones de memes. En todos los géneros, según por dónde apuntes, pero los efectos especiales son muy importantes, los efectos especiales son muy caros. Los efectos especiales llevan mucho tiempo, ¿verdad? Entonces yo veía imágenes, yo qué sé, o el hombre embarazado, o lo que fuere, y al toque como actor, viste, me viene todo. Ay, el tiempo que deben haber preparado todo esto, lo que debe salir debe ser de plástico, o no será, de qué será. ¿Cómo fue el tema de los efectos? Bueno, los efectos, que es algo que también me gusta decirlo, esta película está rankeada en la Rolling Stone Mundial, en todas las revistas especializadas del mundo, en el top 2, en el top 3, que yo, compitiendo con películas con grandes estudios dedicados a los efectos. Claro. En cambio, esta película se hizo con un montón de gente en su casa, chicos jóvenes, haciendo los efectos en su compu. ¿Y esto qué significa? Que tenemos un talento enorme en Latinoamérica, en Uruguay, en Argentina, tenemos un talento enorme, hay un montón de pibes que pueden perfectamente hacer efectos compitiendo con las grandes tanques americanos. Claro, gente joven, y digo, algo que es importante, el cine genera mano de obra directa e indirecta, mucha, es una industria, y tenemos que apoyarla. Y además, lo que te decía, no solo es una patriada ir a ver y apoyar el cine, sino que es un placer. En este caso, esta película, tené en cuenta que no solo ganó el premio en Sitges, sino ganamos en Mórbido, que es una mejor película elegida por el público y por el jurado, y ganamos también en Donosti, como mejor película elección del público. Digo, hay algo ahí que habla de una calidad y también de una manera nueva, completamente nueva de contar el cine, del cine de género, y también es absolutamente inclusiva para la gente que no está habituada a ver cine de género, de cine de terror. No, no, es que es verdad, hay una maestría en el caso de Demian, en cómo elegir contar la historia, situando una historia que ya está comenzada, y que el público al principio no alcanza a comprender del todo, pero hay algo hipnótico y que es inmersivo y querés saber más y querés descubrir más y tenés la voracidad de querer saber más, y finalmente él te va dando de a poco la información para que llegues y estés, pero no te, digamos, él no te pierde nunca como público. Digo, no estás vos diciendo, uuuh, che, me aburrí, ya sé lo que va a pasar. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las películas, sean de terror o no? Decís, esto es previsible, esto lo veo. No, en este caso, para nada. Lo poco que hay en las redes de imágenes te dan unas ganas de verla que no se puede ir más. Y hay muchas de reacciones de la gente, no sé cómo se llaman eso, ahorita que hacen las reacciones. Sí, reaccionando. Que también están bastante positivos, ¿eh? Sí, 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 reviews, también reacciones. Lo que decía acá Roxana, estamos siempre rankeando top 1, 2, 3 en la Rolling Stones de Estados Unidos, en Barieté. ¡Qué cobote! Los Ángeles Times, el New York Times. Capaz que la pregunta es un poco cruel, pero la voy a hacer, porque con el diario del lunes también es fácil estar acá sentados y conversando y agradeciendo esto que sucede, porque es trabajo conviviendo a sus voz para todos. ¿Se imaginaban que iba a pasar esto con la peli? De verdad. Porque nosotros que somos actores, claro, nosotros los actores siempre estamos pensando, ay, vendrá alguien, la verá alguien. Porque estamos hablando de la Rolling Stones, de los premios no sé cuánto. ¿Esperaban esto? No, 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 no. Sabíamos que la película anterior del director, Demian Runia, Aterrado, se llama, había, le había ido muy bien internacionalmente, pero tranqui. No, esto no lo esperábamos ni ahí, ni ahí, fue una sorpresa enorme, tampoco esperábamos. Bien, les voy a decir algo, como siempre, algunas veces no confían tanto en las películas de nuestros países, entonces decían, bueno, un recorrido más o menos en Argentina de espectadores de 30.000, no, 270.000. Ah, ok. Llega el viaje, porque es un viaje tremendo, hipnótico y tremendo, y lo que quiere es inmediatamente llevar a alguien, a algún amigo, a que la vea y ver las reacciones, ver lo que le pasa. Ay, yo te quiero llevar a vos, Flor. Cine en estado puro. Te quiero llevar a vos. Tus hijos les va a encantar. Escuchá, pará. Es una buena primera cita romántica también, eh, porque se va a agarrar, qué miedo. ¿Te puedo hacer Sebastián? No, 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 no. Bueno, te tengo que hacer. Escuchá, porque, viste que los uruguayos somos muy especiales, ¿no? Así como los argentinos son los mejores que existen en el mundo, los brasileños son los más grandes del mundo, y nosotros estamos en todo el mundo, por ejemplo, yo qué sé, que ayer en la Torre Gementes había un uruguayo, en Tsunami había un uruguayo, en Titanic había un uruguayo, ahora los rehenes de Israel, no había un uruguayo, le hicimos, le dimos a la ciudadanía a uno para que fuera uruguayo. Pero, ¿cómo llegaste vos allá? No, yo soy... ¿Estás trabajando allá? Yo soy uruguaya, que trabajo, que trabajo bastante allá, pero también acá, antes había hecho una película que se llama Desperte con un sueño, una historia de un chico de enrocha, esta película casi, casi, por un poquitito así, casi se filmaba todo en el campo uruguayo, se filmó en Argentina, es muy posible que la próxima película de este director se firme en Uruguay, eso esperemos, así que no... ¿Estás integrada? Estoy integrada, sí. Bien, porque hay un uruguayo. No, no, tenemos que redondear porque hace el tiempo en la televisión también, pero recordarle a la gente, el nombre de la película, ¿desde qué horario se estrena hoy? La película se llama Cuando acecha la maldad, los esperamos a todos. Es tremenda, perdón, me paro para que la vea a cámara, cuando acecha la maldad, esta imagen recorrió el mundo, es tremenda, es el hacha apuntada hacia uno mismo. Bueno, se los dejo ahí a criterio. Entonces, es a partir de hoy, esperamos a todos. En todas las salas. Es muy importante siempre, ya lo sabemos, es muy importante que se vaya el primer fin de semana. Dicen que es un fin de semana. Sí, porque después si no funciona, la vas a dejar. Ah, para que la mantengan en carne. Sí, para que la mantengan. Entonces, es muy importante el primer fin de semana. Dicen que va a ser un fin de semana de lluvia, entonces quizás está bueno ir al cine. No sé si lluvia, pero calor va a ser. Sí, con el aire. Bueno, y con el aire, meterse al cine, con el aire, con todos los días, es un plan. Y también es muy importante porque esta película, el éxito de la taquilla y de la gente yendo al cine, es que la recomiendan. Si te gusta, si te fuiste al cine, te gustó, lleva a un amigo para ver las reacciones, recomendala, que se hable y también nos pueden seguir en nuestras redes, arroba cuando acecha la maldad y ahí van a ver. Y pueden poner también, porque es muy lindo, verlas, lo que les fue pasando con la película. Chiste bobo, si no te gusta, igual recomendala. También. No te caen bien y ya está. Por supuesto. Sí, sí. Más ya ni se clave. Gracias, chiquilines. Gracias. Nos dejo chupeteando porque yo no me voy a buscar a la estrella de este programa. Él es nuestra estrella, lo que vamos a proponer para que se absorbe todo. Saludos a Dios. Dios existe. Dios existe, claro. Acá. Yo sigo desde chiquito a usted. Bueno, qué placer. Es un placer que esté por acá con nosotros, en este país, con esta peliculón. Así que muchas gracias para mí. Desde que él era chiquito, porque desde que vos eras chiquito, no, porque... Claro, vamos, vamos arriba. Vale, vale. Yo me voy a buscar acá. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Señor...